MIGUELA. LOS MIGUELOSOS DE ESTE LUGAR VENGO DE UNA FAMILIA HUMILDE, UNA MADRE LUCHADORA, TRABAJADORA, UNA ABUELA Y UN ABUELO QUE LO DIERON TODO POR MÍ DESDE PEQUEÑO. SIEMPRE LUCHARON, SE DESVIÍAN POR DARME LO MEJOR, PERO LO MÁS IMPORTANTE ES QUE A PESAR DE TODO SIEMPRE ME DABA MUCHO AMOR. MI HIJO FUE MI MÁS GRANDE ILSIÓN COMO MADRE. FUE UNA GRAN BENDICIÓN QUE DIOS ME DIÓ. CUANDO ÉL IBA A NACER, AL PRINCIPIO YO ESTABA ASUSTADA PORQUE, COMO ES OBVIO, NO TENÍA LA EXPERIENCIA. LOS PRESENTO A MI ABUELITA, MI MOMISTELI, AQUELLA PERSONA QUE SIEMPRE ESTUVO CONMIGO DESDE PEQUEÑO, LA QUE ME ROBO MÁS DE UNA SONRISA, LA QUE ESTUVO CONMIGO EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES, AQUELLA QUE ESTABA SIEMPRE AHÍ PARA ATENDERME, PREOCUPADA POR MÍ, AL AMOR DE MI VIDA. CUANDO MI HIJA ALI ME TRAJO A MI NIETECITO DE SIETE MESES, YO YA NO TENÍA NINGUNO DE MIS HIJOS, TODO ESTABA AÑO GRANDE, Y BUENO, FUE UNA ALEGRÍA TEN GRANDE CUANDO YO LO RECIBÍA TENÍA. COMO UN HIJITO MÁS. COMO UNA BUENA MADRE, NOS DIO LA OPORTUNIDAD DE IR A CONOCER A NUESTRO PAPÁ, JUNTO CON MI HERMANA. LLEGAMOS, EL COMO TODO BUEN PADRE ESTUVO AHÍ, PERO REALMENTE PARA MÍ NO FUE LO QUE YO ESPERABA, YA QUE EL AMOR QUE ME DIERON, QUE ME DIERON MIS ABUELOS, REALMENTE ESE ERA EL AMOR QUE A MÍ ME LLENABA, TENGO MUCHOS MALOS RECUERDOS DE MI PADRE, PIENSO QUE ESE FUE EL MOTIVO REALMENTE, POR EL CUAL ME METÍ A LAS DROGAS, NO QUIERO BUSCAR UNA EXCUSA, EL TOMABA MUCHO, DECUERDO QUE LLEGABA ALCOHOLICO A LA CASA, A VECES PUES, TAMBIÉN TIENES QUE VER EL MALTRATO DE TU PADRE Y A TU MADRE, Y ESO ES MUY DIÍCIL, YA QUE NO QUIERES ESO PARA TU MADRE, ESO FUE LO QUE REALMENTE LE LLEVO A SUMERGIR ME EN EL MUNDO DE LAS DROGAS, TÚ COMIENZAS CON ALGO MUY PEQUEÑO PERO REALMENTE TE DAS CUENTA QUE CADA DÍA VA AVANZANDO TU ADICIÓN, PERO TÚ REALMENTE NO QUIERES DARTE CUENTA DE LO QUE ESTÁ PASANDO, TE MIENTES A TI MISMO, Y ES MUY FEO, Y ES VER A LAS PERSONAS QUE MÁS AMAS LLORAR, PORQUE TÚ TE SACES DE LLORAR. CUANDO MI PAPÁ TOMÓ LA DECISÓN DE LLEVARME A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN, LA LLEGÓ, ME DIJO, ANDA A VER QUE TE PARECE, QUIERO ALGO MEJOR PARA TI, Y RECUERDO QUE SIMPLEMENTE CERRÓ LA PUERTA Y SE FUE, SIN DESPIDIRME, SIN DECIRME NADA, Y ME DEJÓ AHÍ ENSAJADO. CUANDO SALÍ DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN, SUPE QUE REALMENTE YA NO QUERÍA ESTAR EN LAS DROGAS, NO QUERÍA ESO PARA MI VIDA, ESCUCHÉ Y VIVÍ MOMENTOS MUY DIFÍCILES DENTRO DEL CENTRO, Y REALMENTE YO QUERÍA UN TIAGO ARROYO DE ÉXITO, DE SUPERACIÓN, ALGUIEN VALIENTE, QUE DÍ A DÍA SE FORJÉ UN FUTURO. DIOS TENÍA UN NUEVO PLAN PARA MI VIDA. SALÍ DE LA CLÍNICA, DIOS PUSO UNA GRAN PERSONA EN MI CAMINO, CONOCÍ A MI MAESTRO, ÉL ME ENSEÑÓ EL DEPORTE, ÉL ME ENSEÑÓ LO QUE SON LLUCHAS, Y REALMENTE, ESO ERA LO QUE YO QUERÍA, PORQUE LLENÓ MUCHO MI CORAZÓN, EL ESPACIO QUE HABÍA EN MI, ME REFUGIÉ EN EL DEPORTE. PIENSO QUE FUE ALGO MUY BONITO, PORQUE LLUCHO, YA QUE TODO EL DELOR QUE YO SENTÍA, LO DESFOGABA EN CADA ENTRENAMENTO. CADA VEZ QUE ENTRENABAME, SENTÍA MUY FELIZ, YA QUE POCO A POCO ME IBA ALEJANDO DE ESTE MUNDO. ESTE DEPORTE TRAJO MUCHAS SATISFECCIONES A MI VIDA, HE CONSEGUIDO MUCHOS LOGROS A NIVEL INTERNACIONAL, HE GANADO MUCHAS PELEAS, ESTOY MUY FELIZ POR ESO. PERO LO QUE SIEMPRE HA ENELADO MI CORAZÓN ES VER A MI PADRE EN PRIMERA FILA, APOYÁNDOME, 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 QUE ESTOY ORGULLOSO DE ESTE GRAN HOMBRE QUE ME HE COMPARTIDO, DE ESTE GRAN HOMBRE, QUE APOYA A SU MADRE, QUE DÍA A DÍA SE DESVIVE POR ELA, PORQUE SABE APRECIAR LO QUE ELA ME DIO. PERO AÚN TENGO LA ESPERANZA DE VERLO ÉL, EN ALGUNA DE MIS PELEAS, APLAUDIÉNDOME, GRITANDO, Y ESTANDO AHÍ CONMIGO. CON MUCHÍSIMO ESFUERZO Y DEDICACÓN, A LOS 19 AÑOS PUEDE TENER MI GIMNASIO, AHÍ CONOCÍ A UNA GRAN PERSONA, CON LA CUAL COMPARTI BUENOS MOMENTOS, Y PRODUCTO DE ESO, NACIÓ MI MAYOR BENDICÓN, MI MAYOR LOGRO, MI MAYOR ALEGRÍA. ÉL ES MI MOTIVO POR EL CUAL MUCHO DÍA A DÍA, POR EL CUAL REALMENTE QUIERO VERLO SONREÍR, Y SIEMPRE QUIERO DARLE LO MEJOR. A MI HIJO, DEOS ALVATÓN. PERO QUIERO QUE MI HIJO SEPA QUE REALMENTE YO SIEMPRE ESTOY PARA ÉL, NUNCA LE VA A FALTAR EL AMOR DE UN PADRE, NUNCA LE VA A FALTAR UN CONSEJO, Y NUNCA LE VA A FALTAR LO MEJOR DE MÍ PARA ÉL. YO LO ÚNICO QUE QUIERO QUE ÉL SIGA ADELANTE, QUE LO APOYO CON MIS ORACIONES, Y QUE SIGA ADELANTE, QUE NO SEA CHICOPAR, SI ALGUNA COSA, ALGUNA CAÍDA, PUES SI NO, ES UNA RAZÓN, QUE SIGA ADELANTE, QUE QUIEN SE VEA LO QUE ES MEJOR PARA ÉL. LO QUE YO MÁS ADMIRO DE ÉL, MÁS QUE SU FUERZA FÍSICA, SU PORTE, SU FÍSICO, ES LA FUERZA QUE TIENE EN SU CORAZÓN. ÉL ES UN HOMBRE MUY VALIENTE. YO ADMIRO MUCHO ESO EN ÉL, PORQUE NO CUALQUIER PERSONA ES CAPAZ DE DECIR Y DE RECONOCER SUS ERRORES DELANTE DE TODO EL MUNDO, COMO ÉL LO HA HECHO. ENTONCES, YO HOY LE QUIERO DECIR QUE ESTOY MUY ORGULLOSA DE ÉL, Y QUE LO AMO MUCHO. ENTONCES, YO CREO QUE ESTOY Y MI OBJETIVO FINAL ES LLEGAR A UFC, PARA ESO NECESITO EL APOYO DE TODAS LAS PERSONAS QUE REALMENTE CONOZCAN LO QUE HAGO. CONOZCAN EL TEAGO ROYO, HUMILDE, EL QUE REALMENTE LUCHA CADA DÍA POR LO QUE QUIERE, POR SUS SUEÑOS. QUE ES UNA PERSONA TRANQUILA, CARISMÁTICA, QUE QUIERE LABRARSE UN FUTURO MEJOR. CADA VEZ QUE PELEO, HAY BATALLAS MUY DIFÍCILES, PERO DIOS SIEMPRE DA LAS BATALLAS MÁS DIFÍCILES A SUS MEJORES SOLDADOS, PORQUE REALMENTE ELLOS PUEDEN CONTRA, CONTRA ESO. CUANDO SUBO EL OCTÁGONO, SIEMPRE REPITO MI FRASE, SUEÑA TUS SUEÑOS, DESHASTE DE TUS MIEDOS, LUCHA COMO UN GLADADOR, PORQUE LA VICTORIA SOLO SE DA PARA AQUEL QUE LA MERECE, ¡No! CREER, 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 CREERE. ¡CREER, CREER. ¡CREERER, CREERER! CREERER, CREERER.